si porque si te tomas solo una y estás acostumbrado te tomas otra y yo cambio la coca te llena el estómago y ya no te tomas otro vaso pero a la vez todo hace mal a la vez todo hace mal la mierda la mierda no tiene loma mucha y la tomadita de Elías y de la coca son chiquitas tomamos así Elías tiene una lonjota lonjota yo estoy muy gordo deberías ir al gimnasio vamos a ir al gimnasio hoy hacelo hoy, mañana, pasado, más tarde me muero yo y nunca y nunca ven Diego lo vamos a ir si me hiciera poner atención fue pues eh a tu novia a tu cría no, mira mucha ahí si de que las cuestiones de que de que para aclarar todo este tema porque a mi no me gusta así como las chicas pues digamos así tienen que que si no es pecado tener su novio no es pecado pues cada quien pues es libre como les he dicho a las chicas es libre de tener su novio media vez no afecta el trabajo va puede tener tu novio Elías puede tener su novio Elías puede tener su novio no importa no no yo puedo tener mi novia pero a mi no puede tener su novio a mi no tiene mujer usted quiere que me peben usted quiere que me dejen afuera entonces digamos así pero no tiene que interferir con tu trabajo que este solo con el celular que solo mensajeando así no como el trabajo está abajo es cierto hay un momento pero ella si va mira el teléfono pero es tema de trabajo es el jefe pero es tema de trabajo va pues ya no hablemos parece que me lo van a hacer enojar parece que te van a hacer enojar enojar te van a hacer enojar mira pues si te dejo tu novio así como hay mujeres hay hombres por eso no te vas a ir a chupar la voz yo lo voy a ir a chupar la voz lo voy a ir a bailar el peor error que puede hacer uno de hombre o de mujer digamos es cuando tu tienes tu novia o tienes tu novia es decirle y media vez decir esa palabra ya va lista es canción es decirle mi amor sin ti no puedo vivir con que le digas eso ya va lista es canción por qué por qué porque obviamente si vos le dices mire mi amor si usted no puedo vivir yo soy solo de usted se aprovecha porque dice si le hago esto le hago al otro va a estar conmigo siempre va a estar aferrada hacia esa persona siempre mi amor no junto por siempre esta bueno ese si esta por qué a la semana se termina juntos por siempre vas a estar juntos por siempre una semana o un año así entonces mejor lo digo hasta que Dios diga va entonces o digamos no eso es un consejo va si ustedes si tienen ustedes su novio o su novia digamos darle la atención que darle la atención que es pero pero tampoco digamos vamos a demostrarle que sin él no puede vivir yo nunca he dicho eso pues ya ha dado caso que hay casos pues que una vez lo dije mi amor sin ti no puedo ni que por él viviera yo uno vive por Dios pero siempre una vez o que diga tu eres mi aire huele su aire como quisiera para poder vivir sin aire pero no puedo siento que muero que sueño va vos estoy muriendo si miguel miguel ay miguel entonces como se llama entonces así son las cosas va cuando ustedes tengan novio todo el mundo no demuestre ni mucho amor ni tampoco amor siempre así suave porque a veces uno se deja ahí de trompa y ahí es donde ves ahí le dan a uno en tu cara papa se van a llegar a enamorar un día pero algún día algún día sí ahorita no es que ahorita están ahorita están jóvenes ahorita tienen una vida por delante hola 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 pase nos vemos oye como huelemos ahí tienen mirada que estamos con gritos todos sí eso es lo que tenemos que vivir que onda jorge 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 ay ya lo vas a besar con boca jorge una ¿qué tal jorge? ¿cómo estamos? ahí venia a hablar con con vos mas que tal bueno si vos me tienes ahí entonces te dije que mi onda fue la nada estaba exacto para ver qué onda qué pedos ah cómo está la la situación pues pedo va y va pero como digo venia a hablar con vos es que a ver si de casualidad no hay chance para mí si no tiene chance lo que pasa que ahorita pues ya llevo varios ratos de que no estoy trabajando desde que aquel me quito el trabajo pues ahí me he estado manteniendo ahí más o menos regular va pero si necesito un chance de tiempo y porque yo no sé cómo están las cosas porque yo la verdad que no me meto el tema de otros canales porque no me gusta pero digamos hace cuánto fue que que te despidió milo hace tres meses y medio y cuáles son las razones que te expulco a la razón que te dio como te digo yo no tú muy atento a los canales ya pues como ahorita me lo estás contando vos o los escritores vamos a no lo que pasa que este ayones donde él me estaba dando ahí en el terreno de mayo me dio él desde que me salí de la casa me dio él el posada durante por tres meses pero como ya llegó el tiempo pues ya llegó el tiempo de los tres meses vaya me dijo que no podía darme más más posadas entonces me salí de ahí y como yo ahí vivía pues obviamente ahí iba a estar cada vez que ellos grababan yo salí ahí pues como a veces me gustaba interactuarme con los demás porque como yo ahí vivía pero el motivo de que que él me sacó es porque la verdad este aquel me dio posada para ir en el zóculo en la casa de zóculo vaya y una vez me pase de lanza yo me pase de por decirlo así porque también no voy a no voy a decir mentira porque me pase de lanza porque este estaba tomando estaba tomando y me puse a pelear con Mayron me agarre con él entonces pues como andaba a bolo y como yo me fui a me pasé de negocio me fui a acostar a la cama de zóculo y Mayron me fue a sacar casi a patadas entonces obviamente yo andaba a bolo me sacó de una me agarre con él entonces ya que él pues obviamente no no me lo perdonó y me sacó del chance me quitó el trabajo más que todo ajá y la neta yo sí necesito chance porque este tengo que estar pasando gastos mensuales como tengo cuatro patones cuatro tenés y la mujer me metió como se llama este no de no de una vez demanda digamos allá en como en santa sino que aquí con el alcalde de aquí entonces cada mes tengo que estar dejando yo ahí para que lo voy a recoger y si no ya no me van a dar como no te diré yo ya no me van a platicar sino que me van a mandar directamente una vez allá para para santa no sé dónde no sé si no me van a mandar entonces si ya estoy ya estoy ya estoy en las paredes de la pared no hay ni que me chingado hacer y aquel pues ya los tres meses que me dio de posada pues ya yo esta no sé cómo estaba lejos para sobrevivir acá estos días ahí viendo qué hago pero no hay nada ¿cuánto ganas de edad vos? este... treinta y uno y cuatro hijos tenés si esta bien joven esta joven todavía pero como la verdad por andar de calunteriento ahora este me encontraron y la mujer me sacó de la casa y ahorita tengo que estar pasando mensualdad ¿qué le ganas esto? ¿me ganas tu ese primer hijo? mmmm el ahorita el más grande tiene 11 va a cumplir en enero a los 19 ah no esta bien entonces por eso vení a hablar con vos y como te tiré mensaje ayer fue que la verdad si necesito de chance como te digo eso fue el error cuando me puse a tomar ahí como me puse a tomar ahí pues y aquel me me fue a sacar ahí y no pude hacer no eh mira pues yo como te digo yo en este sentido de digamos de contratar una persona que hay en otro canal subo muy pocas veces ¿por qué? porque ya me acabo la mala experiencia va digamos así como con Cindy pues de que de que ya después hablo cosas de uno uno no le pagaba y todo va y digamos que hay personas que que lo hacen con uno como uno es algo menso meco vamos uno se deja de todo va pero ya cuando quieras hacer con otras personas ya no lo dejan va entonces eh digamos con Cindy fue una con bueno no lo voy a decir así no estoy dejando mal a nadie simplemente solo la situación del canal porque pues yo tengo que digamos dar la cara con el canal va si digamos con Karen pues ella pertenece a otro canal se le dio la oportunidad aquí pero ya no se citó como en el canal va entonces eh digamos eh no fue tan buena decisión va eh eh digamos digamos han pasado ah 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 con digamos con Jairo pues también va digamos no no con no congeniamos va no congeniamos va no congeniamos digamos en la en la en la en la forma de ser de ambos va en la forma de ser de ambos va en la forma de ser de ambos va entonces eh ya han tenido malas experiencias digamos en contratar gente para con nadie porque porque solo vienen vamos ya después cuando miran las cosas solo vienen y ya digamos salas de uno después en otro lado vamos mhm no eso si es hablan de uno en otro lado vamos y eso es lo que menos busco ahorita porque porque ponerle que a veces estamos en un tema aquí ya vos vas a decir ah no lo que pasa es que con Miguel no no ponerle va que Miguel no no me pagó o Miguel paga muy poquito ya vas a otro canal decir no lo que pasa es que yo me salí con Miguel porque Miguel pagaba muy poquito o no me paga o esto lo otro va ponerles un ejemplo va si si